¡Ay sí! ¡Ay sí! ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver el... Esto me suena mucho, muchísimo... Está rotado, porque parece que ha sido un zapato con un tacón, pero... Y ahora mismo... ¡Ah, vale! ¡Sí, sí, sí! Espera, espera, espera... Que lo tengo... Espera, espera, espera... Está... A ver... Lo tengo, 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 lo tengo... Lo tengo... Pero ahora mismo no caigo... Lo tengo, pero no caigo... Seguramente sea África, porque tiene una línea recta... Mozambique, pero no es... No es Mozambique... Vale, pero está cerca... Vale, ok... Entonces, espérate... 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 Que creo que lo tengo ya... A... Zimbabue... Creo que no, ¿eh? No... Vale, ok... Tanzania no es... Continuamos... ¿Kenia? ¡Ah, no! ¡Joder! Ya está, ya está... Ostia, estoy tonto, tío... Estoy tonto... Somalia... 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 Es verdad... Sí, es verdad... Somalia... Somalia... Claro, ya decía... Me suena, me suena, me suena... ¿Vale? Pues eso... Somalia... Los vecinos... Pues, a ver... He puesto ya unos... Bueno... Sí... He puesto ya unos cuantos ahí... Bueno, a ver... Este... El primero es Zambia, creo... No, Zambia no es... Muy bien, Guillermo... A ver... Pues... Uno... Uno es Tanzania... Tampoco... Tampoco es Tanzania... A ver... Espera... Etiopía... Eso es seguro... Etiopía... Vale, muy bien... Luego... El otro es... Buah, este es complicado, eh... Uganda no es tampoco... A ver... Estamos en Somalia... Kenia... Vale... Kenia... Y este... Que tiene con un agujero... Ah, no, no... Esto no está... Vale... Está como... A ver... Uganda... Djibouti... Claro, es verdad, verdad... Sí, 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 sí... Verdad, verdad... Que está... Está al norte... Está al norte... Vale... La capital... Bueno... Teniendo en cuenta que es un país... Que está como dividido... Hay como... Dos países más... Uno se llama... Punt... O Pant... Y el otro se llama... Eh... No es coña... Somalilandia... Que parece que te lo hayas inventado... Eh... La capital es Mogadishu... Mogadishu... Fue en una colonia italiana, eh... No sé si... Si lo sabéis... Pues eso... La bandera... Fondo azul... Azul celeste... O algo así... A ver... Por favor... Esto no se carga, tío... Ah, vale... ¡Ah! Ah, vale... Es como que... Que lo he marcado yo sin querer o algo... No sé... Idiomas... ¿Cuáles son las dos lenguas más habladas? El... El inglés, supongo... No era en inglés... Somalí... Somalí... Y esta me la voy a jugar... Como fue una colonia italiana... Italiano... O francés... No... Francés... ¿Pero en serio? ¿No hablan inglés? Estaba yo equivocado... Ah, vale... El Musunguli... Vale, ok... Pues nada... ¿Cómo se dice me llamo? Esto es nuevo, eh... Esto es nuevo... ¿Cómo se dice me llamo? Pues es que no tengo ni... Ah, vale, vale, vale... Me llamo... Ah, vale... Aquí pide como ayuda... Puede ser... Sí... Dice eso... Que si ves algo que no está bien... Ah, vale... Yo... La verdad... Mi conocimiento del somalí... Supongo que será... Con el alfabeto árabe... Digo yo... Pero no tengo ni idea... Ah... ¿Pero qué? Lo tengo que arrastrar... Sí... Onda... Pues mira... Pongo esto... Y este... Va... A lo loco... A ver si va a ser al revés... Vale... Ah, vale... Era esto... Magakai yuwa... Y makai... Vale... O sea... Típica lengua que se parece mucho... Vale... Pues a población y moneda... Ah... Esto sí que no me acuerdo... Tío... Tengo... Tengo que jugar más a estas cosas... Porque ya... Veo que mi memoria ya empieza... No a fallar... Pero ya a tener... Yo creo que más de 30 millones... Muy bien... Muy bien... El shilling... Esto sí que lo sé... Seguro... Muy bien... Shilling somalí... Como el chelín... Las ciudades más pobladas... Buah... Esto... Esto es un reto... Esto es todo un reto... A ver... Por qué me sale... Ah, bueno... A ver... Es que tengo... Tengo el ordenador cargando... El ordenador habrá un momento... En el que me lo tendré que cambiar... Y tendré que comprarme un buen ordenador... Eh... Para esto... Para... Para tener así... Como más posibilidades... Las cuatro ciudades más... En orden correcto... Vale... Pues la primera... Mojadishu... Eso lo tengo clarísimo... ¿Cómo mora esto, no? Cuando estos juegos empiezan a cambiar... Lo que pasa es que esto como... Es el navegador... Es que también como tengo abierto el globle... El globle es como que... Consume muchísimos recursos... Mojadishu... La segunda... No tengo idea... La verdad... Me suena... Bueno... No, no... Es que no me suena nada... Vozazo... Burau... Por lo menos acerta una, eh... O sea, eso es seguro... Por lo menos una... Por lo menos una... ¿Acertado? ¿La cuatro? Anda... Ah, no... Ya decía yo... Vale, vale, vale... Fallado dos... Bueno... No está mal... No está mal... No está mal... Vale... Y el tamaño... Del país... Yo creo que... A ver... Esto engaña un poco... A ver... Está un poquito más al norte... A ver... A ver... Yo creo que un poquito menos que España... Pero tampoco... Mucho, 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 mucho menos... Yo creo que es esto... Muy bien... Creo, eh... Sí... Pista... Anda... Se podía dar una pista y todo... No, pero... A ver... O sea... Pero esto lo ha acertado... Vale... 638.000... Más que España, de hecho, eh... Más que España... Yo siempre utilizo España como referencia... Vale... Muy bien... A ver el Globles... Si esto no se peta... Vale... Un momento que quite... Bueno... Sí... Voy a quitar Twitter... Que tengo puesto Twitter... Y ahora mismo está como... Súper petado todo... Vamos a intentar acertar esto... A ver... Estos juegos geográficos... No sé por qué número voy... Ahora lo comprobaré... A ver qué pasa... Vamos a ver... Madre mía... Qué locura... ¿Quieres volar a Ginebra por 129 euros? Pues no... A ver... Buah... Esto va muy lento... Vamos a ver... Primero... Pues nos vamos a ir a... Por ejemplo... A la carta... Ah, no... Perdón... Perdón... Es un país... Es un país... Perdón... Buah... Ni de coña... ¿Y por qué me he ido ahí, tío? 16.000 kilómetros... Es que... A ver... Esto puede ser un poco como la otra punta... Bueno... Pues Senegal, por ejemplo... Hoy estoy... Vale... 5.000 kilómetros... Podría ser... Mira... Vamos a poner... United... Kingdom... 5.000... 5.000... 5.000... 5.000... Pues mira... Vamos a poner, por ejemplo... Central African Republic... Central African... Perdón, perdón... Perdón, eh... Nada de aquí... Madre mía... Pues igual es Estados Unidos, eh... Eh... ¿Sí o no? Ah, no... Es... Está cerca... Está cerca... Vale, vale... Está cerca... Vale... Pues Nicaragua, por ejemplo... No... No tanto... Guatemala... Eh... Ahí... Segunda vez... Guatemala... Tampoco... México... México... A ver... No... Es que dice... 1.000 kilómetros de Estados Unidos... 1.000... 1.000... Será... No... A ver, tío... Céntrate un poco, tío... A ver... Es que ha puesto 1.000 kilómetros... A ver... A lo mejor será como alguna isla... Eh... No que sé, tío... Yo que sé... Jamaica... 400 kilómetros... Vale... Ok... Sí que podría ser... Venezuela, por ejemplo... No... Crinidad de Tobago... No... Vamos a 400 kilómetros... Vale... Eh... ¿Y en las vírgenes? No... Vale... Ok... No es ningún país... Vale... Eh... Vamos a ver... Hemos puesto Estados Unidos... Vale... Canadá no... No será Canadá... No... Vale... Ya se está alejando... Vale... Pues... Vamos a poner... Cuba... Cuba no es... Tampoco... Seguro... A ver si nos sale alguna... Ya sentido... 265 kilómetros... Vale... Entonces ya... República Dominicana... ¡Guau! De los peores que he jugado... Eh... De los peores... Madre mía... Cómo estamos hoy... Eh... Cómo se nota que estoy grabando esto un sábado... Vale... Lo de la bandera... Al angle... No juego... Bueno... Iba a decir... No juego... Porque me voy a cabrear... Pero... Quiero cabrearme... A ver si lo acierto... Entonces... A ver... Vale... Esto ya sería... A ver... Más de 180... 180... 270... Que sería... 3 cuartos... 270... De los 203 cuartos... A 180... 180... Puedes sumarle como tal... 210... Voy a poner a 210... Ponder a Boiling... Que es un poquito menos... Entonces creo que sí que lo tengo... Eh... Creo que sí que lo puedo conseguir por primera vez... Un poquito más... Vale... 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 Estamos... Puede ser... Puede ser... Puede ser... 206... 207... 208... Y 209... Vale... Entonces vamos a poner un poquito más... Vamos a poner 208... Creo que lo podemos tener... Vale... 209... 209 seguro... 209 seguro... 209 seguro... ¡Toma! Por primera vez en mi vida... Acierto esta cosa... Por primera vez en mi vida... Tío... Qué guapo... Qué guapo... ¡Guau! 209 grados... Muy bien, tío... Esto sí, eh... Hoy se ve que funciona mejor el lado este, ¿no? Este lado que es lógico... El lado tal... Pues eso, ¿no? Hoy funciona bien el lado de las matemáticas... Ahora... La bandera... El señor banderito... Vamos a ver... Vamos... Pues vamos a probar una voleo... Albania, por ejemplo... A ver si es Albania... Vale... Ok... Esto tiene que ser alguna isla de estas... Australia... Podría ser... Australia, Nueva Zelanda... O alguna de estas raras... No... ¡Ah! Fiji, 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 Fiji... Creo que sí... Creo que es Fiji... Creo que es Fiji... Creo que es Fiji... Muy bien... Sí señor... Bueno... No está mal, ¿eh? El juego al final... Lo he medio solventado... Pues de este desastre que he tenido en el globle... Pues al final... ¿Vale? No hay que rendirse... Venga, va... Y terminamos esto... ¿Cuál es la forma de Fiji? Pues... Esto no es... Porque esto está... Al norte... Esto se llama... Esto... 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 Es Balvan... Y... No... No sé qué... ¿Vale? Y... Bueno... Esto está... Esto es de Noruega... Es esto de aquí... Seguro... La bandera de un país vecino... Pues... Ah... Voy a poner esta... Que seguramente sea Nueva Caledonia... O algo así... Vale... San Fortuna... ¿Vale? Que es un territorio francés... Eh... Yo creo que... Entre 1 y 2 millones quizás... O esta... Esta o esta... Mira... Me lo voy a jugar... 1 millón... Entre 1 y 2 millones... Bueno... Menos de 1 millón, tío... No te flipes tampoco... Vale... Pues ya está... Pues ya está... Bueno... No está nada mal, ¿eh? Entonces aquí... Cada vez... No está mal... Venga... Un abrazo muy fuerte... Hasta luego...